¿Qué tal amigos y amigas? Es un placer y un gusto saludarles como siempre. En esta oportunidad quisiera que me acompañaran en la elaboración de este útil perchero o colgador para carteras de mujer, de dama. Esperando que el video sea de utilidad. Pedirles amigos que si el video es en alguna medida de ayuda, le den me gusta, lo compartan en algunas de sus redes sociales. Y comenten cualquier comentario, dando sugerencias, aportaciones, brindando recomendaciones. Siempre será tomado en cuenta y será bien recibido. De igual forma a aquellas personas que aún no se han suscrito, pedirles con todo respeto que lo hagan. Encontrarán videos de gran ayuda, de gran utilidad en el canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! estaremos haciendo el círculo con el método que utilizamos la vez pasada del cual hice un vídeo también el cual pueden ver en las tarjetas arriba a la derecha hemos realizado amigos con el roster una pequeña moldura con este tipo de fresa y ha quedado de esta manera esto contribuye a darle una mejor vistosidad a esta base vamos a pegar una lijada amigos a esta pieza más larga amigos y amigas la vamos a redondear la vamos a dar una forma cilíndrica y 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 de la misma manera amigos estaremos dándole forma redonda a estos palitos los vamos a hacer todos de 8 pulgadas estos son un poco más largos pero vamos a utilizar el cepillo para darle la forma redondeadita haciendo los más delgados de la punta con una especie de inclinación hacia donde van a ir incrustados en el palo y y y unos 20 centímetros aproximadamente y y y y y y y amigos y amigas tenemos las piezas principales de este bonito proyecto esta pieza larga tiene 175 centímetros aproximadamente 175 centímetros tiene un diámetro de 4 centímetros, 4 centímetros, tenemos 2, 4, 6, 7 palitos, 7 palitos de esta forma, que tienen 20 centímetros, con una disminución a media pulgada o aproximadamente 1.3 centímetros, de arriba tiene 2 centímetros más o menos, va en disminución, más gruesos un poquito de arriba, menos de abajo, tenemos una circunferencia, una rueda, un círculo de madera de 12, de 32 centímetros, con un espesor de, tenemos un espesor de 3 centímetros, estas son las piezas principales amigos, vamos a armar esto, para ello vamos a hacer una caja circular, en este círculo, y vamos a hacer una espiga, como la hicimos la vez pasada, como les mostraba en el video como hacerla, aquí, haremos la caja amigos, circular, el agujero, un agujero circular en el centro, esta tiene una pulgada de grueso, la broca, aproximadamente dos centímetros de profundidad, hemos realizado marcas donde vamos a, a colocar amigos, los agujeros, donde irán los palitos, vamos a hacer uno aquí, con una inclinación, justo de cada quien, tenemos otro por aquí, en la misma dirección amigos, aquí, en el video, todas yrageaux, que nos lo han ayudado por aquí, nosotros vamos a la carga expir, vamos a hacer uno aquí, con una inclinación, los agujeros, vamos a hacer uno, con una inclinación, todo y con una intimidación, todo y con una de las niñas y todas, comenzaremos a colocar los palitos amigos, de esta manera, vamos a colocar esto amigos en su respectiva posición aplicaremos amigos un tinte roble oscuro ya hemos lijado previamente estoy seguro que a ustedes les puede quedar mucho mejor amigos si ponen un poco de dedicación un poco de dedicación un poco de dedicación un poco de dedicación bueno amigos y amigas es así como hemos llegado al final de este útil proyecto esperando que sea de su agrado nos vemos en un próximo video si Dios me brinda la oportunidad